Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal Un Día Más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y también te animo a que me sigas por Instagram y por TikTok, que es donde estoy más activa. Y bueno, vamos con una nueva actualización del caso Ruby Frank y es que, bueno, pues finalmente ha sido condenada por maltratar a dos de sus seis hijos. Y bueno, la condena, pues sinceramente me parece irrisoria. Ha sido condenada a 30 años, pero de esos 30 años, ¿vale? Se reduce condena. Realmente aún están deliberando a ver cuántos años les tiene que caer tanto a ella, ojo, tanto a ella como a su socia Jodie Hildebrand, ¿vale? Recordad que ella tenía una socia y los maltratos que propinaban a los hijos de Ruby los infringía también Jodie y además en casa de Jodie, ¿vale? Entonces, pues bueno, se está determinando a ver qué condena le ponen, pero ojo, atención, que podría ser que esa condena fuese solo cuatro años. O sea, se sabe que tienen que cumplir cuatro años fijo, eso fijo. Pero luego, fuera de eso, puede ser cuatro, cinco, seis, diez. Yo de verdad es que alucino. Alucino porque, mirad, esta señora fue detenida en el mes de septiembre después de que uno de sus hijos de 12 años escapase por la ventana de casa de Jodie, ¿vale? De su socia y se dirigiese a casa de sus vecinos pidiendo ayuda, ¿vale? Este niño llega a casa de esos vecinos, pide, lo primero que hace es pedir agua y comida porque está hambriento y sediento y rápidamente esos vecinos se dan cuenta de que el niño tiene marcas en los brazos y en los tobillos de haber sido atado. Entonces, pues bueno, le llevan al médico, en el médico le hacen un reconocimiento y se determina que el niño tiene graves, entre otras muchas cosas, tiene graves síntomas de desnutrición y deshidratación. Entonces, pues bueno, se pone en marcha todo un dispositivo policial, se dirigen a casa de esta persona y una vez que entran se dan cuenta de que una de las hermanas de este niño también estaba en las mismas condiciones, ¿vale? A partir de ahí proceden a la detención, tanto de Ruby como de Jodie y bueno, ambas se declaran culpables de cuatro de los seis delitos que se les imputan en un inicio. Entre los castigos que Ruby propinaba a sus hijos, pues bueno, les pateaba, introducía su cabeza dentro del agua, les hacía realizar trabajos forzados en el jardín descalzos a altas temperaturas, porque estamos hablando del estado de Utah, con lo cual estamos hablando de temperaturas muy altas, ¿vale? Que los niños tenían que soportar, con lo cual estamos hablando de que tenían quemaduras en la piel, ¿vale? Con ampollas. Se les decía que eran niños malos y que tenían el demonio dentro. Esto entre muchísimas otras cosas. Concretamente a la niña de 10 años le hizo saltar varias veces sobre un cactus y también le hizo correr, le hizo realizar varias carreras descalzas sobre un camino de arena, con lo cual se le llenaron los pies de ampollas. Esto eran tan solo, tan solo uno de, unos cuantos de los castigos que esta señora le ponía a sus hijos y de los cuales ella misma admitió. Entonces, bueno, la misma condena que le caerá a la madre también le caerá a la socia. No sabemos nada del padre. El padre estaba separado de la madre. El padre, la última vez que se supo algo, pues estaba siendo investigado para ver hasta qué punto él era consciente o no de lo que se estaba realizando a esos niños. Porque, claro, vamos a ver, por mucho que estuvieran separados, él debía tener trato con los niños. Digo yo, ¿no? Porque, no sé, por mucho que te separes sigues siendo padre. ¿Qué pasa? ¿No les veía? ¿Qué pasa? ¿No se enteraba de nada? ¿Qué pasa? ¿No les veía la cara de no haber comido en días y de no haber casi bebido? ¿No les notaba las marcas de las manos y de los tobillos? En fin, eso también es otro misterio. Pero bueno, de momento, pues lo que os digo, como las que vigían los castigos eran, digamos, las autoras, ¿no? Bueno, eran, pues, Jodie y Ruby, pues bueno, de momento han sido ellas las que han sido condenadas. Hay que decir que Ruby, desde el primer momento, tuvo una estrategia muy clara, ¿vale? Su abogado ideó una estrategia muy clara y era la de echarle todas las culpas a su socia. ¿De acuerdo? O sea, lo que Ruby quería era como reducir condena, digamos, porque, bueno, pues según ella es que estaba abducida. Se dejó abducir, según palabras de ella, bueno, viene a decir más o menos que ella estaba, estuvo durante muchos años metida en un mundo oscuro en el que no se daba cuenta de lo que hacía y en el que estaba todo al revés, todo al revés. Todo al revés, ella solo veía, no como diciendo, para mí la forma correcta de educar era esta, porque me tenían muy engañada, o sea, como echándole las culpas a la socia. Cuando realmente, ¿vale? Vamos a recordar las cosas que hacía esta señora antes incluso de conocer a Jodie. Esta señora tuvo un canal llamado 8 Passengers, un canal familiar, donde se dedicaba básicamente a sobreexponer a sus hijos, a ganar dinero con ellos y a dar encima consejos de crianza. ¿Vale? Ella tenía unos métodos de crianza muy estrictos y, bueno, para ella esto era genial y divino, ¿no? Dar este tipo de consejos. Entonces, esta señora tuvo ese canal durante muchos años y tenía muchísimos seguidores. ¿Qué pasa? Que con el tiempo muchos usuarios empezaron a darse cuenta por los vídeos de que esos niños no estaban siendo bien tratados. O sea, porque a lo mejor de repente, pues, decían el hijo mayor, sí, porque yo he estado durmiendo siete meses en el salón, porque no me dejaban dormir en mi cama porque estaba castigado por hacerle una broma a mi hermano. O sea, creo que estuvo durmiendo como en un pufe en el salón o en el suelo del salón o algo así. O sea, le tenían prohibido dormir en la cama porque le había hecho como creer a su hermano que iba a ir a Disneyland o algo así. En los vídeos se ve constantemente como castigan a los niños de manera exagerada por cualquier cosa. ¿Que te has dejado los calcetines en el jardín? Pues bueno, ahora vas a hacer no sé cuántas flexiones. Y les ponían a hacer flexiones. O, por ejemplo, baños de agua fría. Y eso era lo que mostraban ante la cámara. Claro, tú imagínate lo que no mostraban. Pues lo que no mostraban era eso. Que les dejaban, pues bueno, los golpes, que les dejaban sin comer y sin beber. O sea, es que no se me ocurre castigo más cruel que el dejar sin beber a alguien. Porque es que el agua no se le niega a nadie. O sea, a tus propios hijos, o sea, es que me parece de verdad. Y bueno, quiero decir, en los vídeos se evidenciaba claramente que el trato hacia los hijos no era el correcto. Y muchos creadores de contenido denunciaron esos vídeos. Y muchos usuarios reunieron firmas, ¿vale? Y las enviaron a Protección del Menor para que hiciesen algo. ¿Qué es lo que hizo la Fiscalía y Protección del Menor? Nada. Hicieron caso omiso. Porque todavía, y parece mentira, pero en ningún país del mundo el contenido de menores en las redes sociales es revisado en ningún momento. Tan solo tendrían que haber hecho su trabajo, tan solo tendrían que haber revisado un poquito, un poquito, para darse cuenta de la situación en la que estaban esos niños. Haber hecho, a lo mejor, alguna serie de inspecciones para haberse dado cuenta de lo que pasaba en esa casa. Porque, mira, ya lo dije la otra vez. Desgraciadamente, no podemos saber lo que pasa en todas las familias del mundo. Pero es que estamos hablando de familias, ¿vale? Que se ganan la vida exponiendo su vida y sus miserias en las redes sociales durante años, día tras día, vídeo tras vídeo. ¿Tú me quieres decir de verdad por qué nadie revisa ese contenido? ¿Por qué hay un contenido de menores en las redes sociales? ¿Un contenido que además genera dinero y mucho a sus padres y ese contenido no es revisado? Si hubiesen revisado ese contenido, no hubiera llegado todo hasta este punto. Porque pasaron muchos años, Jolín, desde que la gente empezó a denunciar ese tipo de contenido hasta que finalmente se hizo algo, pero no por las denuncias de los usuarios, no porque revisasen el contenido y viesen la gravedad, sino porque ese niño pudo escapar. Si ese niño no hubiera podido escapar por esa ventana, desgraciadamente hoy en día seguiría pasando lo que llevaba años pasando. Y encima tenemos que aguantar condenas a este tipo de personas, condenas irrisorias. Condenas de a lo mejor 4, 5 años, 10, aunque fueran 30 pocos me parecen. Y lo peor de todo es que en esta familia, ¿vale? Es una familia numerosa, son 6 hijos y ya los mayores se quejaban de esto. Ya los mayores decían que habían situaciones que no les parecían adecuadas. Las hermanas de Ruby se habían quejado también muchas veces de esto. O sea, la hija mayor de Ruby decía por Dios, es que ya era hora de que hicieran algo. Entonces, era como un silencio a voces. Y encima, lo peor de todo, es que me estoy dando cuenta de que tenemos un montón de casos parecidos. ¿Cuántos casos hemos comentado ya en el canal? De familias aparentemente idílicas donde realmente está habiendo una explotación laboral, física, psicológica y de todo tipo hacia los menores. ¿Cuántas veces hemos hablado de casos como este? Muchas. Muchas. ¿Por qué siempre se llegan a extremos ya en los cuales los hijos ya son mayores y empiezan a denunciar este tipo de cosas y tal? Cuando realmente el usuario, el usuario que consume ese contenido ya lo está viendo desde el primer momento. Y lo está denunciando. En fin, gente, que me da mucha pena todo esto. Me da mucha pena que al final haya que llegar a estos extremos. Me da mucha pena que no haya ningún tipo de revisión de este tipo de contenido infantil. Por favor, regulación del contenido infantil en las redes sociales ya. Regulación también del trabajo infantil en las redes sociales. Por favor, stop sharing in ya de una vez. Hasta aquí el vídeo de hoy. Os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo.